La hora apunta, pero para algunos se ve muy diferente. Caminar o usar la bicicleta y el transporte público puede ahorrarte dinero y ayudarte a estar más activo cada día, para una vida mejor y más saludable. Así que, puedes estar atrapado en tu carro o puedes caminar o usar la bicicleta y el transporte público. Y quién sabe qué descubrirás. ¡Muévete más! ¡Come saludable! Para más información visita nuestro sitio web, patrocinado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. ¡Gracias!